Para mí ha sido una satisfacción porque yo normalmente me dedico a la lírica, soy cantante de ópera y este es mi primer concierto, digamos, en público oficial de flamenco. Yo soy del sur y para mí era dignificar un poco mis raíces y el folclore y el flamenco, que es un arte muy grande, tan grande como la ópera. Yo siempre he cantado flamenco porque como nací en Huelva siempre he estado en contacto con el flamenco. Para mí lo difícil al principio fue cantar ópera, que es un arte o digamos que es una disciplina donde hay que estudiar, no es por transmisión, sino pues dando clases, teniendo profesores. Entonces el cambio, pues para mí fue muy natural porque todo lo que yo canto por origen y por naturaleza con el flamenco le da un color también al mundo de la ópera. Entonces fue un cambio muy natural para mí. El repertorio lo tiene cada persona que ha comprometido, pero yo he tocado una rondeña, he tocado un tema de Paco de Lucía, he tocado otro tema de un señor que se llama Mario Escudero, he tocado también otro de un señor que se llama Esteban Sanlúcar, he tocado otros dos temas míos más y hemos tocado, bueno, pues un poco en memoria del señor Paco de Lucía, hemos tocado Entre dos Aguas, también hemos tocado las Zardas de Monti y luego para el final, pues bueno, un poquito más alegre, pues el Ticotico y el Pájaro Campana. Yo era alumno de su padre, lo que pasa es que su papá como siempre tenía mil millones de cosas que hacer, pues todas las clases o casi casi todas me las daba él. Entonces por ese camino, pues sí, soy alumno de él, aunque yo en principio era alumno del padre, pero ya digo, estuve seis años con ellos y diría que el 90% de las clases me las dio Paco, por eso de alguna forma pues soy alumno de Paco. Lo que va a poder ver es la pureza del flamenco, una guitarra que conmueve y una voz también que conmueve y unos artistas que conmueven gracias al flamenco y bueno, y también a la profesión. He estado muy a gusto, me ha encantado el público, me ha encantado obviamente el público del Ganes y bueno, pues esperando repetirlo si es posible, no aquí, pero si hace falta repetirlo aquí, se repite, repetirlo en la Comunidad de Madrid y todo esto. Pues en principio queremos moverlo por la Comunidad de Madrid, por toda la Comunidad de Madrid, que creo que es importante que todos los artistas somos de aquí, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo vea y estamos en ello y luego por supuesto lo vamos a expandir y lo vamos a llevar por el mundo. Voy a tratar de que vean, no sé, una guitarra un poco más tradicional, una guitarra un poquito más, no antigua, pero sí de un tiempo un poquito anterior y vamos a ver también, si lo ponemos junto, pues vamos a ver también la actuación de Juan, de este barito, que es maravilloso como barito. Yo los invitaría a todo el mundo para que viniera, el problema es que todavía en principio no está fijada, digamos, la gira, por llamarle de alguna forma, ¿no?, o los sitios de actuaciones ya lo irán viendo conforme se vaya publicando.